Aquí ubicados en el centro de salud de Alicia Moró, este lugar en el cual aquí hace poco tiempo habían colocado este container. Fíjense lo que hicieron el pasado sábado algunos jóvenes, un grupo de delincuentes, cuando vandalizaron este lugar, quisieron ingresar, se llevaron incluso una bacha, no pudieron, no hicieron tiempo a poder llevarse también un aire acondicionado que hay aquí apostado en este sector y particularmente en este contenedor, en donde funcionaba para poder atender a distintas especialidades. Porque en agosto pasado, cuando se votó el presupuesto participativo, los vecinos votaron para una ampliación de este lugar, que va a comenzar o comenzaría en enero próximo. Antes de eso, bueno, llegó este contenedor para descomprimir un poco las atenciones en los distintos consultorios, funcionaban varias especialidades, pero el pasado fin de semana, allí cerca de la tardecita, estamos hablando, alrededor de las 5 de la tarde, empezaron un grupo de delincuentes a poder primero romper y a querer ingresar para llevarse los elementos que había dentro de aquí, de este lugar. Afortunadamente un grupo de vecinos se dio cuenta, avisó rápidamente a la policía y no pudieron, por lo menos, ni hasta robar el aire acondicionado, parte del aire acondicionado que está aquí ubicado, solamente una bacha y dejaron, por supuesto, todo el destrozo. Como ustedes ven, para poder ingresar hasta incluso la rotura de caños de agua. Y esto fue fin de semana, sábado, estamos hablando en la previa o en el desarrollo prácticamente de un fin de semana largo, como fue el pasado, y en donde el centro de salud, por supuesto, no atiende, porque atiende de lunes a viernes y los fines de semana, principalmente, se encuentra cerrado la atención al público. Vamos a compartir la palabra de quien es la coordinadora de salud del Distrito Norte, contando un poco primero con la situación que se encontraron y qué es lo que van a estar tomando en decisiones a partir de lo que viene, porque claro, fíjense que esto está inutilizable, no lo pueden utilizar. Bueno, tienen que empezar a reacomodar todo lo que son las cuestiones de atenciones médicas aquí en este lugar. Esto es lo que nos decía la coordinadora de salud del Distrito Norte. El sábado a la tardecita nos avisan los vecinos que habían vandalizado el container, este del centro de salud, Alicia Moró de Justo. Bueno, nosotros en realidad pensamos en este container ampliando la atención de los usuarios del centro de salud, ya que este centro de salud, como otros dos más del Distrito Norte, ganaron el presupuesto participativo, votado por la gente, y eso se va a llevar a cabo a principios del año que viene, en el mientras tanto pensamos este container, ya te digo, para ampliar la atención. Hace muy poquito que lo trajimos y lamentablemente sucedió esto. Bueno, los vecinos también nos cuentan que hay hechos similares en los domicilios y en el barrio, pero bueno, estábamos la verdad bastante tristes porque lo pensamos de ese modo, lo habíamos acondicionado para poder atender psicología, trabajo social, para tener un lugar más de servicio. En realidad, cuántas personas, no lo sé, los vecinos rápidamente llamaron a la policía, fueron ellos los que lo detectaron, porque bueno, si bien está bastante abierto el lugar, ellos pudieron detectarlo y era de día, aparte ellos lo vieron y dieron aviso. ¿Qué se llevaron? La bacha de agua y el destrozo que realizaron, otra cosa no se llevaron. Me decías, hay un aire acondicionado y evidentemente podría haber sido también uno de los... Sí, está como que lo quisieron también vandalizar, pero eso no se lo llevaron. Porque Lina, ¿cómo continúa también el tema de la atención, sabiendo que ahora no está en condiciones el container para poder atender? Bueno, lamentablemente este lugar de atención deja de serlo porque no están las condiciones, así que ahora tendremos que pensar y estudiar cómo, si traer otro contenedor, de qué modo, con qué seguridad, así que bueno, eso todavía no alcanzamos a charlarlo. Por supuesto el centro de salud atiende de manera normal, de lunes a viernes, de 7 a 19, los compañeros están trabajando en este momento, atendiendo, y eso funciona normalmente, digamos, la atención al público. Pero bueno, tanto los vecinos como nosotros la verdad que nos angustia bastante la situación. También ha habido hechos de inseguridad y de robos al personal de salud, tanto cubiertas de auto, batería, durante la jornada laboral, han robado alguna de estas cosas al mismo personal de salud. Son las personas que ingresan aquí, que esperan con sus vehículos y cuando salen se encuentran con esa situación. Claro, sí, el profesional de salud que está trabajando en su jornada laboral y salimos y hemos encontrado alguna de esas situaciones. ¿Cómo es la atención entonces, Juan, ahora en ese centro de salud? Bueno, hasta ahora, hasta el momento, están de manera normal. Lo decía recién la coordinadora, es prácticamente normal la asistencia y fundamentalmente las atenciones que tienen los consultorios, pero claro, se empezó a diagramar, por lo menos de manera distinta, lo que son los horarios particularmente. Así que hay algunos cambios que pudieron realizar para continuar con el desarrollo de las distintas atenciones, de las especialidades que tiene el centro de salud y tratar de, bueno, de no, por lo menos, generar varias demoras, principalmente en lo que genera a estas atenciones de estas especialidades que, bueno, habían empezado a funcionar en este contenedor que ahora, lamentablemente, ya no puede serse. Gracias.